Bailas, cenicienta de porcelana, encerrada en tu piel intacta, vendida en propiedad a un señor de edad, perfumada y compacta. Bailas, cenicienta porcelana, encerrada en tu piel civilina, hay un vientre feliz que ve por la nariz y piensa con la vagina. Haz algo en el jardín de la pereza, solo para el peine usas la cabeza, desvirtuando el vicio, desleal competidora, pirata del oficio. Y comprometida con no comprometerse, encerrada en tu piel impermeable, deja el tiempo correr, como el que oye llover, y si ladran, que ladren. Deja ya de bailar, que se acerca el tiempo, de las soledades y de los silencios. Por más que te remoces, perderás el zapato, antes que den las doce. Distante, cenicienta de porcelana, el naufragio puede sorprenderte, en tu amable burde, encerrada en tu piel, y sin nada que ponerte.